de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina realizaron este día en el barrio El Edente con Machacuela, un mega operativo en busca de armas, drogas, sin embargo el pochinche se armó cuando los familiares de los detenidos al enterarse de la decisión de las autoridades denunciaron abuso de autoridad por parte de los policías y militares. Un vasto operativo realizaron las autoridades policiales y militares en el interior de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula. En el madrugón los agentes del orden público realizaron la visita sorpresa en el centro penal, encontrando tres potentes granadas de fragmentación, armas, drogas y alcohol, retornando malos vicios al recinto penitenciario. Se armó la de Troya, un seguidor del Partido Libertad y Refundación y del expresidente Manuel Zelacha agredió físicamente al periodista Ronnie Espinosa de Radio Globo, quien transmitía la llegada del exgobernante a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Manuel Zelacha acudió a una audiencia donde fue citado por un caso relacionado al despido durante su administración de la entonces presidenta del Banco Central de Honduras, Gabriela Núñez, quien fue destituida sin haber culminado su periodo legal. Minuto después, se suspendió la audiencia contra el exmandatario, fijándola para el 12 de mayo. Más de 400 libras de pescado seco en mal estado fueron decomisadas en las últimas horas por la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público y la Secretaría de Salud en los mercados de diversas ciudades de Honduras. Una pena de hasta 12 años de prisión solicitará el Ministerio Público contra los pirómanos del bosque y el Instituto de Conservación Forestal y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Ambiental. Buscan a los responsables de los incendios en la foresta, informaron autoridades ambientales de Honduras. Continúan los feminicidios. Frente a su hijo en el barrio Medina de San Pedro Sula, dentro de un apartamento, de varias puñaladas han asesinado a una dama, identificada como Miriam Bautista, de 37 años. Se desconoce quién y por qué la mataron. Cafetaleros del municipio de Potrerillos próceres del Departamento del Paraíso se organizaron, manifestándose en contra del fideicomiso y deducciones que hacen organizaciones cafetaleras. Ya están cansados, manifiestan de que se les quite su dinero sin retribución alguna. En San Pedro Sula, oficiales de la Agencia Técnica de Investigación ATIC realizaron al menos 12 allanamientos en distintos centros comerciales de las colonias y barrios sanpedranos, en busca de la desarticulación de bandas que venden lotería clandestina. En exclusiva, buscando ayuda por amenazas a muerte de HCH, se presentó el caso de testigos supuestamente protegidos, pero que los tribunales de Choluteca, los jueces, habrían revelado sus identidades. Se trata de los testigos protegidos y que ahora ya todo el mundo conoce sus identidades. María Grandes, de 87 años, Dania Marisela Canales y Adelicia Pavón. Se lo llevó la bruja. Vecino de Comayagua descubren un cuerpo en descomposición de un hombre, que no es del sector. Se desconoce su identidad. El oxizo fue encontrado muerto dentro de la poza denominada la bruja. A esta hora se desconoce quién y por qué le han quitado la vida. Golpe de Estado en la cárcel de Juticalpaolancho. Este día, las medidas disciplinarias ya se están aplicando en el centro penal de Juticalpaolancho. A los involucrados en una riña del centro penal fueron enviados al pozo en Ilama Santa Bárbara. Esto con el nuevo sistema penitenciario, que no se tolerarán las alteraciones del orden ni las insinuaciones a la ingobernabilidad. Es por ello que una comisión viajó a Tegucigalpa con el fin de sustituir a las actuales autoridades de este centro penal. Un voraz incendio en Zacatera de la colonia San José de la Peña arrasó con todo a su paso. Incluso dos vehículos que estallaron en el lugar por las intensas lenguas de fuego, el cuerpo de bomberos realizó una titánica labor para controlar el siniestro y evitar que las casas de ese sector se quemaran en su totalidad. Resumen de noticias a la hora.